El primer torneo de ajedrez de la Navidad de los cuatro programados se celebró en la sede de la Escuela Municipal, en el Centro Cultural Padre Manuel, y estuvo dedicado a la categoría de pitufos. Miguel Abril adelantó que se celebrará un torneo internacional con jugadores de máximo nivel y simultánea de estos grandes maestros contra 80 jugadores, gracias a la apuesta que está haciendo el alcalde por la promoción de este deporte. Un balcón se tiene un cuadrangular entre cuatro grandes maestros, entre ellos el gran maestro Miguel Illesca, campeón de España ocho veces, también va a estar Olga Alessandrova, que es campeona de España actual, campeón de Ecuador, Matamoros, y Barra, que es uno de los mejores jugadores que tenemos en Andalucía, gran maestro con 2.500 de elos. Estamos hablando de élite, de cuatro grandes figuras, y en vez de hacerlo en un cine o en un teatro, lo vamos a hacer en la calle, para que todos podamos verlo jugar y todos veamos cómo es eso de los grandes maestros jugando unas partidas importantes. Los menores de la escuela estuvieron acompañados de los padres, que han constituido una asociación y aprovecharon este tradicional torneo para festejar la Navidad. El trabajo ha sido duro durante todo el año, pero hay satisfacción y con la vista puesta ya en el nuevo año. Los niños que veis aquí, estos pitufillos, impresionante, Julio, Román, que ha quedado segundo con seis añitos recién cumplidos, Álvaro Cabeza, los terceros, los cuartos, bueno, todos, 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 todos se van a llevar una medalla porque todos son campeones. Hoy viernes los torneos se juegan en la residencia de Isdabi en la Escuela Municipal de Cancelada, en las categorías de mayores, pitufo y sub-10. Mañana sábado será el torneo final durante toda la mañana en la Escuela de Estepona, en el Centro Cultural Padre Manuel, en las categorías desde sub-8 hasta sub-16 y mayores. La clausura se realizará en el Paz Islandés del Puerto Deportivo, con la entrega de trofeos y medallas a los ganadores. Es el broche a una temporada donde se han cumplido los objetivos. Felicidades y aplausos. Gracias.